La policía logró en las últimas horas la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada por un hombre en la Comuna 1 de la ciudad. Habían intervenido a un ciudadano en el sector de la Comuna 1, más exactamente en el sector de la 48, por la EPS, despojándolo de su motocicleta e intimidándolo con un arma cortopunzante. Es así como gracias a la información suministrada por la ciudadanía y en tiempo real, logramos dar captura a este delincuente. Este delincuente se movilizaba con la motocicleta prácticamente alada, la llevaba ya a adhuesarla o a desarmarla para venderla por parte. Las autoridades investigan si esta persona está relacionada con otros hechos delictivos de esta misma naturaleza. Hemos un llamado a la ciudadanía para que se acerque a las instalaciones de la estación Barranca Bermeja y así poder ampliar la denuncia o nos informen si este delincuente ha participado en otros hechos delictivos o en otros hechos que han protagonizado delitos que afectan a la seguridad ciudadana. Estamos revisando los elementos materiales probatorios con el fin de verificar si este delincuente ha participado en otros hechos delictivos. De todas maneras, lo más importante es el agradecimiento a la ciudadanía, la solidaridad que tienen entre vecinos, entre ciudadanos, para denunciar, para informar en tiempo real y lograr erradicar los delincuentes que acechan en este momento el municipio de Barranca Bermeja. En menos de una semana, la Policía Nacional ha logrado recuperar dos motocicletas que habían sido hurtadas en diferentes barrios de Barranca Bermeja.